Sí, por supuesto. Levanto la mano por las mujeres y por la no violencia en general. Creo que hoy estamos en el mundo donde la violencia es lo que prioriza todo el tiempo. Y creo que todos tenemos que estar a favor de eso y levantar la mano. Sobre todo en este país. Sí, es tremendo. ¿Saldrás este domingo a la marcha que se tiene prevista para...? Y yo creo que sí, no va a pasar con mis amigos, pero seguramente vamos a ir. Yo creo que sí, vamos a ir con eso. Por la autopostura, porque también los hombres tenemos que, no sé si apoyar e ir a la marcha, pero de cierto modo... También la postié y sí, siempre, obviamente, cuando hay otro tipo de hechos contra la mujer y contra los hombres, Entonces, me parece que también se encuentran en eficacia de una marcha a favor de turismo. O sea, también, apoyando a las mujeres, siempre. ¿No sé si te parece importante dejar claro que no es una marcha solo de hombres, vaya, de mujeres? Es más, que no es una guerra de sexo, ¿cierto? Porque mucha gente lo está como malinterpretando. Me parece que todo lo contrario, una guerra de sexos, me parece que están generando eso, como todos contra los hombres. Me parece que no es una cosa, es necesitar una cuestión de igualdad, de respeto para el hombre, de respeto para la mujer. Estar todos juntos y ir para el mismo camino que siempre, al final, estamos criticando al hombre como que es el que está en contra de la mujer, la violencia, todo. Y las mujeres también son las que se ponen a veces.